Están subiendo después del calentamiento. Susana Guillén, que tiene un poquito moral de cristal, pero que esperemos que hoy el cristal de resplandores. No le estaban saliendo los ejercicios en el calentamiento. Nos ha mirado con esa cara tan bonita que tiene Susana Guillén. Porque la gimnasia rítmica, aparte de hacer los ejercicios, hay que tener una cara siempre de alegría, no de enfado. Y lo consiguen las gimnastas. Ahí tenemos a Susana Guillén, que va a actuar en cinta. Y que esperemos que tenga mucha suerte. Susana Guillén, que va a actuar en cinta. Susana Guillén, que va a actuar en cinta. que pena el fallo de principio de susana guillén porque el resto del ejercicio ha sido perfecto pero ahí la tiene ustedes saludando no digo disculpándose pero siendo bueno de vez en cuando pasa lo que pasa yo creo que aquí tenemos la repetición posiblemente haya pasado ya ese pequeño bache del comienzo pero no cabe duda que ocurren algunas veces incluso hemos comentado que a los gimnastas de mucha categoría también se presenta una especie de lapsus en el que se queda la mente en blanco y yo me da la sensación que al comienzo del ejercicio o por alguna pequeña distracción o por cualquier falta de concentración le ha ocurrido el mismo y ha tenido un pequeño lapsus al comenzar hasta que se ha rehecho y dominado el ejercicio ha habido una especie de inquietud hasta en el público porque no sabíamos qué es lo que iba a hacer al final creemos que lo ha remediado pero se ha apreciado el fallo sí sí los fallos aparecen siempre y